¿Qué es el software para análisis de información cualitativa? Video, audio, fotografías, información desde medios sociales y otra gran cantidad de formatos que él nos permite trabajar. Entonces, esa es la interfaz principal del programa de N-Vivo, en donde ustedes, sin importar en dónde tengan organizada su información original, puede ser en diferentes carpetas en el equipo, pueden tener información en alguna ubicación especial, incluso en una memoria USB. Ustedes pueden traer esa información al programa desde donde lo necesiten. Entonces, en primer lugar, pues ingresamos a la interfaz principal. Podemos generar un nuevo proyecto desde aquí y darle un título a este proyecto. En donde N-Vivo va a guardar, nos va a sugerir una ubicación inicial, directamente por ejemplo acá en la ubicación de documentos. Y todos nuestros proyectos de N-Vivo los va a ir a guardar en esta ubicación. Va a tener un folder para los proyectos y esto permite que nuestros proyectos recientes aparezcan en esta lista. Entonces, cuando nosotros trabajamos con diferentes proyectos, él nos va a mostrar por lo menos los últimos cinco proyectos con los que hemos estado trabajando para que podamos acceder directamente desde la interfaz del programa. Entonces, acá podemos pedirle al programa incluso que lleve un registro de eventos del proyecto, algo parecido a lo que hacen otros software como SPSS. Este es un registro de seguridad que les permite en un TXT ir documentando cada una de las acciones que se han seguido en el proyecto. Pronto para corregir un problema, para saber si en algún momento se borró un archivo, él lleva un registro de todas las acciones que nos dejo realizar. Entonces, acá hemos creado nuestro proyecto, también es muy importante para las personas que estén comenzando o que deseen conocer el programa. Esta es como la parte también básica para que ustedes puedan comenzar a trabajar con N-Vivo. Cuando ingresamos, esta es la pantalla principal de N-Vivo, en donde vamos a tener una interfaz muy similar a lo que van a ser los programas de Office, en sus versiones 2010, las últimas versiones, en donde vemos una cinta de opciones y un panel de navegación. Básicamente, eso es lo que compone nuestra pantalla del programa. Entonces, en la cinta de opciones vamos a encontrar diferentes alternativas dependiendo de las acciones que vayamos a realizar, completamente en español, por supuesto, y un panel de navegación en donde nos permite rápidamente movernos dentro de los elementos de análisis. Entonces, básicamente, lo que va a hacer N-Vivo es replicar el modelo de análisis manual, en donde nosotros utilizamos subrayados, utilizamos categorías al margen de la página, utilizamos anotaciones, relaciones, y todo esto nos lo va a permitir hacer en un formato digital. Entonces, posteriormente, cuando abrimos nuestro proyecto de N-Vivo, lo primero que debemos hacer es, por supuesto, traer los recursos con los cuales vamos a trabajar. Es decir, los archivos con los cuales queremos realizar nuestro análisis. Esto podemos hacerlo a través de esta pestaña de datos externo, en donde él va a dividir los diferentes tipos de documentos que podemos traer. Cuando nos dice documentos, van a ser Docs, RTF, TXT incluso, documentos en PDF, conjuntos de datos, que son archivos de Excel, audios, videos, videos, imágenes, y por acá hay otros recursos que están asociados. Ya esta versión puede traer, por ejemplo, información desde los sectores bibliográficos, desde SurveyMonkey, que es una alternativa que se está utilizando ahora mucho en investigación y a nivel corporativo para hacer encuestas en línea. Como el tema de hoy va a ser básicamente documentos de texto, entonces utilizaríamos la primera opción, que es la de documentos, y le decimos examinar. Con EnVivo, a diferencia de otros softwares que dependen un poco de las rutas en donde tenemos la información, EnVivo lo que va a hacer es una copia directamente dentro del programa. Entonces no interesa en dónde están los archivos de origen, sino que vamos a buscarlos en donde los tengamos ubicados. Por ejemplo, acá tenemos algunas entrevistas en texto, transcritas, y las podemos traer incluso masivamente. Aceptamos, y ya las hemos buscado en la ubicación, y cuando aceptamos, él comienza la importación, realmente lo que hace es una copia del archivo dentro de EnVivo. Entonces acá tendríamos un listado de nuestros documentos, o también podríamos crear documentos nuevos, si quisiéramos llevar, por ejemplo, una bitácora de nuestro proyecto. Entonces, con un clic derecho en esta zona en blanco, debajo de la lista, ustedes tienen la opción de generar un documento nuevo, y fácilmente podrían documentar acá, por ejemplo, las reuniones de sus proyectos relacionadas con el tema que están trabajando. Entonces, él lo que va a generar es un documento nuevo, que va a tener las mismas opciones de Ojo, para que ustedes escriban, por ejemplo, documentar toda la información. Aplican los mismos comandos del Ojo, no tienen ningún inconveniente, por ejemplo, para las negritas, los subrayados, en generar listas de asistentes, y así crear un documento nuevo. La ventaja es que este documento quedaría asociado directamente a su proyecto, y ustedes evitarían el desgaste de buscar en dónde están las actas y los documentos que han ido generando en sus reuniones. Entonces, es otra posibilidad que tenemos con la información textual, que es generar directamente los documentos dentro del programa. Estos documentos, ustedes los pueden organizar sin ningún problema a través de carpetas. Ustedes pueden generar acá carpetas nuevas, por ejemplo, para dividir sus entrevistas. Ustedes pueden organizarlo a partir de un arrastre, o para otro tipo de documentos dentro de las actas, y que así puedan encontrar la información con mayor nivel de organización. Si tuviéramos audios, videos, grupos vocales, acá ustedes podrían generar todas las carpetas y subcarpetas que necesiten para organizar su información, sobre todo cuando trabajamos con diferentes tipos de instrumentos, diferentes estrategias de recolección, y trabajamos distintos tipos de información. Por ejemplo, yo podría tener acá también la bibliografía de mi proyecto sin ningún problema y dividir perfectamente el análisis de la bibliografía del análisis de las entrevistas. Con la información textual, como ya la tengo acá organizada, podemos hacer en primer lugar todas las acciones que nosotros realizamos comúnmente en un análisis manual. Lo que vamos a tener es la posibilidad de abrir nuestros documentos dentro del programa, de abrir varios documentos a la vez. Este sería un primer principio del programa, que es la integración de toda la información. Si tuviera audios, videos, podría observarlos directamente desde una misma interfaz. Acá los puedo abrir de manera simultánea, por ejemplo, y comenzar a trabajar con el documento. Ustedes pueden trabajar en esta vista, que yo tengo acá activa, o también podrían quitar el anclado de la ventana para tener una lectura mucho más cómoda de su documento. Entonces, si ustedes lo hacen en modo anclado, como yo lo tengo acá, podríamos comenzar a hacer el análisis de esta información. Este es un trabajo sobre familias en condiciones de violencia, donde se van a detectar esos patrones de la violencia intrafamiliar, quiénes son los actores, cómo es el tema de las relaciones familiares, por ejemplo. Entonces, desde acá podríamos comenzar a realizar una categorización ya sea emergente, o podríamos incluso traer categorías que ya hubiéramos planteado en un primer momento. Acá, por ejemplo, vemos el tema del alcoholismo. Simplemente para generar una categoría, ustedes deben tener una selección, y en la barra inferior podemos escribir el nombre de la categoría, y la vamos asignando a nuestro documento. Por supuesto, el segmento podría tener más de una categoría. Acá podemos generar otra, en relación con el padre, y violencia física. Entonces, podríamos, por supuesto, continuar con nuevas elecciones. La idea es que esto ya viene de la propuesta teórica y metodológica que ustedes tengan. En mi caso, por ser del área social, podemos tender a una categorización más de párrafos, de frases completas, como por ejemplo, un lingüista podría tener otras necesidades en cuanto a codificación. Podría segmentar una frase en varios elementos. Por ejemplo, acá encontramos otro elemento que es el miedo. Y, básicamente, lo que va a hacer en un dibujo con la codificación es algo que hacemos nosotros de modo manual, que es utilizar los resaltadores. En este caso, el resaltador se aplica como una barra de color que representa la categoría al margen del documento, y cuando ustedes se ubican sobre la barra, él va a resaltar el texto que está asociado a esa categoría. La lógica que van a tener estas categorías en el margen no es jerárquica. Realmente, todas las categorías tienen el mismo nivel y él lo va a organizar, pues, dependiendo como vayan apareciendo en el texto. Pero, por ahora, todas nuestras categorías están aún como, digamos, no hay una relación jerárquica dentro de ellas, sino que van ubicándose en este panel derecho a medida que nosotros las vamos generando. Si ustedes no observan las barras de codificación de pronto, en suene vivo, deben activarlas en esta opción que está en el menú ver bandas de codificación, y aquí pueden seleccionar la opción que más les interese. Cuando nosotros estamos comenzando a trabajar, es posible que nos interese más la codificación de todos los modos, y de forma posterior ya podemos comenzar a aplicar filtros, para que nos muestre solo las categorías recientes, o, por ejemplo, las que tengan más o menos codificación. Entonces, acá tenemos una gran gama de opciones para visualizar estas bandas de codificación. Entonces, esta sería la aplicación manual de nuestras categorías, donde podemos ya aplicar la estrategia de categorización que se ajusta, pues, a nuestra propuesta de análisis. Lo que va a hacer en vivo es que yo puedo, por una parte, mantener acá mis categorías, por otra parte, reutilizarlas de una manera más fácil, porque él va a irlas documentando en un listado de categorías. Entonces, acá, por ejemplo, si por algún motivo se presentara otra de las categorías que estábamos viendo en el relato anterior, puedo utilizar acá la categoría violencia física, desde el listado, y puedo utilizar, por ejemplo, la categoría relación con el padre. Esto evitaría que yo duplique de manera innecesaria las categorías. Entonces, acá puedo reutilizarlas en otro ordenato, y estas categorías se van a ir documentando en el espacio de los nodos dentro de nuestro panel de navegación. Podemos cambiar entre los elementos, y acá ya me va documentando de una manera muy organizada. Esto, en número de recursos, es número de documentos o de entrevistas que están asociadas a esta categoría de análisis, y número de referencias es el número de segmentos o de citas que están asociados. Esto le sirve al investigador como un elemento de control también, como un indicador de qué tan fundamentada está una categoría. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver rápidamente que con lo poco que hemos hecho, ya hay una fundamentación en relación con el padre en violencia física, y si yo quisiera ver las citas que están asociadas a estas categorías, simplemente debería hacer doble clic en esta categoría, y él me va a mostrar los segmentos de texto que estén asociados. Si he trabajado en 15 entrevistas, pues acá me va a mostrar las citas que he traído de todos los documentos. 15, 10, 500 documentos, acá estaría la lista de las citas asociadas a la categoría de relación con el padre. Una diferencia muy importante que tiene en vivo en términos de funcionalidad es que estos reportes que yo estoy viendo en pantalla son dinámicos. Esto quiere decir que si yo necesito hacer una corrección o veo que en esta cita hay otra categoría, lo puedo hacer directamente desde los reportes. Este sería un reporte de una categoría, por ejemplo, en donde estoy revisando las citas de relación con el padre, pero perfectamente podría resaltar y complementar mi codificación o corregirla desde el reporte. Entonces, acá podría agregar otro elemento, por ejemplo, maltrato con la madre, sin necesidad de ir a buscar esa cita dentro de mi documento original. Esta cita que yo he asignado acá, desde una vista de reporte, va a aparecer, por supuesto, asignada de inmediato en un documento original. Entonces, yo podría ir a la entrevista de Marta y revisar que ahora aparece una nueva categoría que es maltrato a la madre, que yo he asignado desde un reporte que era un resumen de información. Entonces, me permite corregir, hacer esa labor de revisión de la coherencia de las citas y de las categorías que todo el tiempo debo estar haciendo en un trabajo cualitativo. Entonces, esta funcionalidad va a ser bastante interesante. Si ustedes necesitaran esto, también lo pueden exportar sin ningún problema. Ustedes simplemente con un clic derecho podrían exportar esta información para verla en un documento de Word. Entonces, acá podrían, con clic derecho, él inmediatamente identifica que este reporte que estoy viendo en pantalla va a salir con una vista de referencia. Yo puedo decir que lo abra de inmediato para no tener que buscarlo y él me lo enviaría a un documento de Word. Esto es muy importante porque todo lo que ustedes ven en pantalla dentro de en vivo lo pueden exportar a formatos compatibles, permitiendo que puedan compartir su información fácilmente con los compañeros de investigación o a una persona que no cuente con el programa. También me pueden enviar un reporte muy rápidamente. Acá me mostraría las citas con los datos de la entrevista de la cual ha tomado la cita. Esto en revisión bibliográfica también es muy interesante porque acá saldría, por ejemplo, el nombre del artículo, los datos de cobertura y la cita ya completa. El nombre del documento, por supuesto, es el nombre de la categoría que exportamos. Entonces, esto para la asignación de categoría, ustedes pueden abrir y cerrar estos reportes en cualquier momento, igualmente sus documentos. Entonces, si quisiéramos hacer otro tipo de pregunta, por ejemplo, quisiera revisar en qué casos me hablan de violencia física, de las personas o de estas entrevistas con las que estoy trabajando, qué casos me hablan específicamente de violencia física. Y quiero verlo muy rápidamente para poder saber, por ejemplo, si me concentro en estos casos o si son candidatos para un grupo focal temático. Entonces, acá podría fácilmente, a través de un menú de exploración, pedirle un grafo o un diagrama muy básico sobre el nodo o la categoría de violencia física. Y acá me mostraría, por ejemplo, cómo a la categoría de violencia física me están aportando dos personas, que son Marta y Víctor. Y lo hace de una forma gráfica que es bastante también amable para el investigador y que le permite ver relaciones muy rápidamente. Entonces, la idea es que estos grafos que tenemos aquí en la pestaña de exploración van a permitirle al investigador, sobre cualquier elemento, obtener un reporte rápido de las relaciones que se han tejido alrededor de ese elemento. Si ustedes quisieran profundizar, por ejemplo, qué otras categorías están asociadas al caso de Marta, entonces ustedes podrían fácilmente, con otro clic derecho, pedirle un grafo que se centrará en el caso de Marta. Entonces, acá nos mostraría, para la entrevista de ella, qué otras categorías han aparecido, y este sería casi el retorno del análisis que llevamos hasta el momento con la historia de Marta. Entonces, nos habla de violencia física, de alcoholismo, maltrato a la madre, de su relación con el padre y del miedo. Entonces, acá podríamos empezar a decir todo lo que va a ser la propuesta de análisis de ese caso en particular, y nos va a permitir también de forma muy gráfica mostrar este mapa de relación. Esto también lo podríamos editar para complementarlo en un futuro. Estos gráficos, por supuesto, ustedes lo pueden exportar, exporta como una imagen que puede ser agregada a cualquier informe de revisión o presentación de avance. Entonces, esto para la parte de manejo de las categorías, en un análisis cualitativo puede que no solamente hagamos segmentación en categorías, sino que también trabajemos, por ejemplo, con comentarios nuestros que van enriqueciendo la información. Casi que el diálogo que va a tener es un investigador con algunos segmentos del texto. Entonces, ustedes pueden también, por ejemplo, en esta parte en donde ella narra, cómo utiliza la religión o su experiencia como una forma de protección a la situación que estaba sufriendo. Entonces, puede que nosotros, frente a esta parte del relato, queramos agregar una anotación. Entonces, acá podemos, con clic derecho, a través de los vínculos, generar una anotación nuevo. Y en esta anotación nueva podría agregar, por ejemplo, información que venga de otros casos, en donde yo vea que es un patrón, por ejemplo, el hecho de recurrir a la creencia religiosa como una protección frente a la violencia, o podría ser ya una protección propia sobre este segmento del texto. Entonces, por ejemplo, vemos que ella asume, por ejemplo, y ustedes podrían aquí generar toda la serie de comentarios que tengan sobre esta entrevista para enriquecer sus análisis también con una redacción extensa que empiece a confrontar el relato con aspectos teóricos, con otros casos que ya se han analizado. Entonces, acá podemos hacer todas las anotaciones que necesitemos. La anotación queda asociada a un segmento de texto y vemos que él genera un resaltado para indicarnos que hay una anotación en esta parte del texto. Cuando ustedes exportan el texto, esto quedaría como una anotación, como una nota al final dentro del documento. Es decir, ustedes podrían exportar el documento modificado y al final quedaría una nota al final o las notas al final que ustedes han ido haciendo en este análisis. Estas anotaciones en el MOOC B ustedes la pueden visualizar o dejar de visualizarla. Ustedes pueden fácilmente ocultarla o mostrarla y continuar con su trabajo. Por supuesto, el resaltado es el que les va a permitir seguir trabajando con esta información. Esto para la parte, digamos, del análisis manual. Son algunas estrategias que tenemos para el análisis clásico de lectura y codificación que es el que nos va a llevar la mayor parte del trabajo que realizamos con la entrevista. Sin embargo, Envivo nos va a presentar otra serie de estrategias que apoyan al investigador en este proceso. Una de estas estrategias, voy a cerrar acá una de las entrevistas, que incluso puedo cerrar las dos entrevistas. Una de estas estrategias ustedes las van a encontrar en el menú consulta en donde pueden decirle a Envivo que les permita realizar, por ejemplo, una frecuencia de palabras, una consulta de frecuencia de palabras. Esto es muy útil, sobre todo cuando nosotros no conocemos totalmente el lenguaje que están utilizando en estos entrevistados y hay algunas palabras que podrían convertirse en claves también para el trabajo de los analistas. Entonces, en consulta, frecuencia de palabras, ustedes pueden, por ejemplo, guardar esta consulta, darle una descripción si lo desean y en criterio, ustedes pueden definir, por ejemplo, si quieren ver todo o solo un cierto número de palabras más frecuentes, pueden delimitar la longitud mínima de la palabra para eliminar palabras comunes en el idioma y generar otro tipo de filtros en esta consulta. Entonces, acá podemos ejecutar y lo que él va a generar es un reporte, como le dije que lo hiciera con todos los documentos, él genera un reporte para todos nuestros documentos en donde va a decirnos cuál es la frecuencia, lo va a organizar en un principio de mayor a menor, desde la palabra que más aparece en los datos hasta la palabra que tiene menor frecuencia. Esto nos lo va a organizar primero que todo en un listado el cual yo puedo limpiar, depurar directamente dentro de Nebivo o podría verlo en forma de una marca de nube también que él me genera automáticamente con los datos de frecuencia. Entonces, entre más depuración haga yo de la tabla de resumen, pues esta nube de palabras que tengo muy coquí va a tener mucho más sentido. Entonces, acá en el resumen podemos hacer una depuración muy muy rápida de estas palabras. Simplemente para el ejemplo y podemos actualizar esta consulta para que elimine las palabras que yo he querido excluir, por ejemplo. Entonces, acá ya estamos comenzando a depurar esta tabla, digamos, excluyendo algunas palabras como no son muy vigentes para mi análisis y la marca de nube por supuesto se modifica donde ya aparecen palabras más significativas como casa, niña, mamá, etc. Entonces, este conteo entre más depuremos, pues nos va a dar una idea de las palabras que son más frecuentes en este discurso. Podemos cambiar la visualización dependiendo de lo que necesitemos. Y, por supuesto, esta visualización ustedes la pueden exportar sin ningún problema desde el programa como una imagen. otro tipo de reportes que nos brinda, por ejemplo, el mapa ramificado y el análisis de conglomerados que lo va a exportar dependiendo de si cuenta con el número, pues con la cantidad de información requerida para este procedimiento pues más de tipo cuantitativo. El análisis de conglomerados ligado a la depuración que debemos hacer de este listado de palabras, lo que hace es mostrarnos cómo tienden a agruparse las palabras de acuerdo con cierto tipo de similitud o cercanía que tengan en el discurso. Entonces, acá podríamos encontrar relaciones interesantes dentro de este mapa ramificado, obviamente con una depuración pues previa del reporte de las palabras más frecuentes. Entonces, voy a regresar acá sobre el resumen. Entonces, primera utilidad que nos da es que nos permite detectar muy fácilmente aquellas palabras que predominan en el discurso y que en un momento dado podrían estar relacionadas con nuestras categorías. Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención acá es la distancia entre las referencias a la madre con respecto a las referencias del padre. Está bastante lejos. Realmente hay simplemente en la mención en el discurso pareciera haber una relación pues mucho más cercana con la madre que con el padre en estas entrevistas particularmente. Otra ventaja que nos da es que podemos conocer en qué términos las personas entrevistadas están diciéndonos su problema. Entonces, puede que tengamos algunas categorías teóricas, pero hay algunas palabras comunes que definen ese problema que nosotros queremos encontrar o la sustentación pues de esas categorías que nosotros esperamos encontrar allí. Por ejemplo, algunas palabras que denoten maltrato, algunas palabras que denoten miedo, que denoten aislamiento, que denoten por ejemplo insultos, podríamos buscarlas acá rápidamente para conocer en un primer momento nuestros relatos. Otra ventaja que vamos a tener es que si por ejemplo para mí las referencias a la madre y al padre son muy importantes porque es un trabajo sobre familia, puedo decirle en vivo que convierta todas las referencias a la madre en un nuevo nodo para poder analizar exactamente en qué contexto esta persona hace mención a la madre y caracterizar de pronto la relación con ella desde allí. Entonces, simplemente ustedes con un clic derecho pueden crear un nuevo nodo a partir de este conteo y lo que generaría en vivo es una nueva categoría automática que se va a llamar referencias a la madre y que va a agrupar en todos los documentos las frases o las citas que podemos ajustar en donde estas personas han hecho referencia a la madre a partir del conteo de palabras o de esta palabra pues que me ha interesado. Entonces, acá podemos yo le puedo decir que amplíe la codificación por supuesto que me muestre mucha más información de estas citas y acá lo que tendría es un reporte muy rápido de cómo aparece esta palabra o en este caso este personaje mencionado en todas las entrevistas y él va a extraer los segmentos en donde se hace mención a la madre. Entonces, acá va a traer todas las citas y a partir de esta cita yo podría comenzar a categorizar ahora sí de forma analítica a partir de este resumen automático que en vivo nos ha proporcionado. Entonces, acá podríamos fácilmente asignar las categorías más rápidamente un ejemplo y estas quedarían asociadas al documento que corresponda en cada caso. Entonces, este sería un resumen de todos los documentos y las categorías que yo asigné desde acá van a ir a distribuirse en cada uno de los documentos en donde pertenezca la cita. Entonces, esta es una ayuda muy importante. Por ejemplo, cuando hacemos revisiones de literatura en donde los conceptos por lo general están consensuados y nosotros hacemos la reducción de un concepto específico en una gran cantidad de autores. Entonces, esto nos permite hacer una segmentación previa que nos ayude también a realizar lectura, sobre todo de grandes volúmenes de información. Y otra ventaja que nos va a dar, por ejemplo, estas opciones de búsqueda es que también podría concentrarme en la palabra padre y pedirle que ejecute una consulta de búsqueda de texto, que es otra de las consultas que va a tener el programa en donde va a hacer algo similar a lo que teníamos, pero lo que va a hacer es buscar esta palabra en todos los documentos y darme un reporte específico de cómo aparece la palabra padre, en este caso, dentro de mis entrevistas. Entonces, acá lo primero que hace es mostrarme por frecuencia en donde probablemente encuentre más referencias a esta palabra. En el momento en que abra la entrevista va a estar resaltada la palabra de forma tal que cuando esté haciendo mi categorización pueda tenerla en cuenta. Otro reporte que me va a dar es la extracción de las referencias en donde se menciona al padre. Entonces, en la misma búsqueda me va a decir algo parecido a lo que hacíamos con el ejemplo de la palabra mamá en donde puedo pedirle que me muestre todos los segmentos de texto en donde se haga mención al padre. Entonces, por ejemplo, acá me va a mostrar ese resumen de forma similar al que teníamos en el anterior y desde acá, por supuesto, podría comenzar a hacer una categorización a partir de la lectura detenida de cada una de estas parecidas. Acá me mostraría texto por texto, me mostraría en cada una de las entrevistas qué referencias se hacen a esta palabra y, por último, en el árbol de palabras que es otra representación que nos ayuda a generar en MeVivo, me mostraría cómo aparece esta palabra en un contexto determinado. Entonces, por ejemplo, este es bastante extenso, acá hay una frase muy diferente, entonces vemos cómo en este contexto se utiliza la palabra papá para decir nosotros pagamos las consecuencias del apellido de y acá podríamos ver la continuidad de la frase. Por supuesto, como es un mapa ramificado tan amplio para ver la palabra en su contexto, en el momento en que ustedes hacen doble clic sobre una de las frases que les llama la atención, ya va a aparecer la frase de una manera mucho más clara en un reporte de texto. Y, por supuesto, en el momento en que lo deseen la podrían ampliar tanto como se necesitará para analizarla. Entonces, a partir de estas consultas que estamos viendo, lo que nos va a permitir en vivo es trabajar la misma información textual desde diferentes frentes. Digamos, cuando hacemos una consulta nos permite traer resúmenes muy rápidos que se basen en una consulta de palabras, que se basen en una frecuencia de palabras y a partir de esto optimizar el tiempo que le dedicamos al análisis. Básicamente en vivo lo que va a permitir con esto es realizar procedimientos que manualmente era muy difícil hacer cuando nosotros trabajamos por ejemplo con entrevistas impresas o cuando trabajamos a partir de matrices de Excel en donde tratamos de organizar la información categorizada. Acá lo que hacemos es básicamente integrar muchas estrategias para optimizar el trabajo de análisis de los investigadores y obtener por supuesto un listado o una estructura de categorías que nos permita encontrar fácilmente resultados. Entonces acá podríamos dentro de esta estructura de categorías complejizarla. Acá podría tener una gran categoría de relaciones familiares de factores asociados y a la violencia intrafamiliar por ejemplo y podría reorganizar las categorías de una manera muy visual para entender mucho más fácilmente lo que voy obteniendo dentro de mi análisis. Entonces por ejemplo acá tengo relación con el padre relación con la madre simplemente arrastrándolo pueden generar este tipo de jerarquías entre los nodos en factores asociados podría estar el alcoholismo podría estar el miedo y acá pues ya tomaría una forma mucho más completa nuestro análisis que vamos realizando a partir de los textos. Si ustedes quisieran por ejemplo analizar los factores asociados a la violencia intrafamiliar una característica muy importante en vivo es que nos permitiría ver las citas la información relacionada desde los niveles inferiores o desde niveles más grandes. Por ejemplo factores asociados podría ser un gran aspecto de mi análisis entonces yo podría agregar la codificación de sus nodos descendientes y él lo que va a hacer es sumar automáticamente las citas de sus categorías fijas a factores asociados para que en cualquier momento yo pueda tener un informe o de cada una de estas categorías o del gran aspecto de factores asociados en donde me mostraría además que otras categorías están asociadas a esta información esto para optimizar por supuesto los extractos y los resultados que nosotros queramos obtener. Bueno no sé en estos 12 minutos que nos quedan si ustedes tienen alguna pregunta puntual sobre esta parte básica que hemos estado mostrando hasta el momento quedamos atentos por chat si alguno de ustedes tiene alguna pregunta quedamos atentos si alguno de ustedes desea formular alguna pregunta a alguien que ya esté trabajando con el software que esté empezando a trabajar con este tipo de información entonces estamos pendientes vía chat para que por favor envíen ustedes el chat a todos Freddy muy buenos días María de la Paz cada entrevista o texto debe ser un documento aparte si María de la Paz esto es muy importante porque prácticamente todos los software de tipo cualitativo van a basarse en esta segmentación de casos o sea te van a permitir comparar casos entonces si son entrevistas serían transcripciones individuales de cada entrevista algo que puedes hacer con esto por ejemplo digamos que no es el tema de acá pero lo podríamos hacer es el tema de los datos sociodemográficos por esto es importante la individualizar entonces por ejemplo datos sociodemográficos de estas mismas personas voy a hacer muy muy rápido en donde tú le puedes asignar por ejemplo un atributo como el sexo otro atributo como la procedencia y esto lo puedes asociar por ejemplo a tus recursos entonces acá lo importante de tenerlos segmentados digamos de tenerlos individualizados es que podrías utilizar datos cuantitativos para hacer análisis más específicos o para hacer filtros o sea podrías preguntar por ejemplo si hay algún tipo de comportamiento especial por sexo entonces para esto es para lo que nos va a servir esa individualización tú tienes la oportunidad de trabajar acá con tus datos sociodemográficos asociado a cada uno de los documentos y filtrar por ejemplo tus resultados directamente por ese tema entonces por ejemplo acá si quisieras dividirlos por sexo esto mismo te serviría para navegar entre tu información por ejemplo para trabajar solamente con las personas del sexo femenino y acá te mostraría qué entrevistas están asociadas por supuesto para resultados lo mismo sí cifre y el tema de clasificaciones que era el que estaba mostrando y por esto el ejemplo va asociado de esta manera a las entrevistas que les hemos adaptado muy rápido que sería objeto de un tema por supuesto aparte con gusto María de la Paz William Contreras ¿cómo me puede ayudar este sistema a la realización de mi tesis de grado o en un posgrado? William hay un tema muy importante que sigue en vivo en esta versión que es bueno por una parte por supuesto todo lo que es análisis de información textual y multimedial o sea si tu trabajo es cualitativo sería fundamental hacerlo y si no has hecho por ejemplo el análisis de entrevistas ¿cierto? utilizaría mucho el proceso del análisis que si lo haces de forma manual pues es perfecto realizarlo pero lo que nos va a a representar es tiempo entonces si no has analizado entrevistas grupos focales esta sería una buena opción para hacerlo para el tema de tesis hay otra aplicación de de en vivo es que han hecho una apuesta en esta versión para que nos apoyen todo el proceso de investigación entonces casi que el trabajo más más importante y más agotador para un trabajo de tesis está en la revisión bibliográfica para la construcción del estado de la cuestión entonces acá ustedes podrían no solo en el caso de tesis sino en grupos de investigación tener de una manera mucho más organizada los análisis de la bibliografía sin necesidad de recorrir a estrategias que a veces terminan siendo bastante agotadoras para el investigador sobre todo saber dónde está la información que puedo extraer yo de este documento entonces a partir de una categorización muy básica ustedes pueden extraer todo lo que son citas a texto completo entonces por un lado William para el análisis de la información si tu trabajo cualitativo pues sería muy importante para agilizar también el proceso y en el caso de una investigación que esté comenzando trabajar desde la parte bibliográfica en donde la gran ventaja que nos daría es poder administrar de una manera muy eficiente citas a texto completo o incluso hacer reportes más de tipo bibliométrico o sea puede que ustedes bajen 500 artículos pero estén buscando un tema muy específico entonces a partir de una estrategia como con todo palabras perfectamente podrían optimizar la lectura de esa información y dejarlo por supuesto digamos dejar una evidencia del análisis que es el gran problema que tenemos nosotros consultamos unos documentos en nuestra tesis de pregrado y para la postgrado hay que volverlos a leer porque no conservamos una evidencia de cómo se hizo esta lectura Caterin ¿qué diferencias existen ¿qué diferencias existen con Atlas TI? en vivo es más fácil de manejar diferencias Atlas TI es un top bar muy bueno es bastante pedagógico y algo que se le abona es la sencillez digamos Atlas TI tiene pocas funcionalidades pero muy bien digamos muy bien consolidada entonces para una persona que inicia a trabajar con software cualitativo está bien muchas universidades se utiliza en vivo puede hacer lo mismo que hace Atlas TI cambia un poco la lógica en cuanto a la manera del guardado de archivos pues de pronto uno de los problemas más grandes que hemos tenido los usuarios de Atlas TI que es el tema de depender un poco de la ubicación de archivos en la versión 7 lo han venido mejorando pero digamos el hecho de que no incorpore del todo los archivos viene a ser un poco problemático en cuanto a manejo y segundo lo que tú dices si tiene más opciones sí realmente en vivo tiene una gran cantidad de aplicaciones de pronto la mayor diferencia sería esta parte gráfica que estoy mostrando acá y el énfasis en la parte cuantitativa y cualitativa que te permita hacer métodos mixtos manejar los atributos de una manera bastante organizada traer bases de datos bibliográficas desde el gestor bibliográfico es algo que es bastante interesante otra diferencia que va a tener es el hecho de traer información o de capturar directamente información desde la web por ejemplo desde medios sociales entonces esas son cosas que no hace Atlas PI pero digamos un análisis textual lo puedes hacer con ambos y realmente por lo que te digo en vivo tendría más opciones en este paso que Atlas PI si quiero Anai si quiero exportar todos los nodos con todas las codificaciones en un archivo tienes varias opciones tienes aquí en informes tienes varias de las opciones de exportación de resultados o en los extractos entonces un informe tiene varios informes que tenemos acá pero lo puedes personalizar acá con clic derecho nuevo informe que le puedes dar todas las opciones que necesitas para hacer la exportación según lo que quieres hacer de pronto todos los nodos serían un poco pesados podrías hacerlo temático también como para que no se mezcle la información entonces con la opción de informes y de extractos tienes la opción de personalizar todo lo que quieres extraer de EneVivo Maybel para las encuestas las respuestas a preguntas abiertas si Maybel puedes importar tu encuesta directamente dentro de EneVivo y lo que vas a observar acá o lo que vas a poder hacer una tabla de encuesta por acá a la mano lo que vas a poder hacer con lo que son las tablas de encuesta es precisamente el análisis de esas preguntas abiertas y una recuperación de las preguntas cerradas en toda la parte cuantitativa la puedes recuperar sin ningún problema acá y manejarla de forma integrada es el gran problema que tenemos los analistas cualitativos y es que por lo general los datos sociodemográficos quedan a un lado y la parte cualitativa queda analizada desde otra parte voy a ver si puedo mostrar acá rápidamente una tabla que se puede importar acá entonces lo que haría es traer esa tabla que tienes ahí y permitir trabajar de una manera más amable con los casos que tengas allí documentados por supuesto con un número de casos bastante grande también entonces lo que hace es convertir tu tabla esta era una tabla de Excel a una vista de tabla o de formulario en donde puedes trabajar las preguntas abiertas de una manera muy cómoda y agregar por ejemplo categorías entonces acá podrías categorizar sin ningún problema desde una tabla de Excel acá sería mucho más fácil y aplicaría pues todas las estrategias de búsqueda que estábamos viendo con la parte de texto esto para Maybel María de la Paz ya habíamos contestado tu pregunta en Manuel en vivo ayuda a la transcripción de entrevistas todavía no tenemos esa posibilidad pero si tiene en Manuel una una opción especial para realizar la transcripción no que transcriba de forma automática pero si todas las herramientas que utiliza un transcriptor por ejemplo detener la grabación y poder hacerlo directamente dentro del programa entonces yo creo en Manuel que vamos a tener una presentación específica sobre audio y video donde mostraríamos estas estrategias pero de audio a texto todavía es muy difícil en el caso el Dragon Natural Speaking nos ayuda un poco pero todavía no son lo suficientemente exactos Walden Molina uso de PDF con limitaciones si está muy protegido el PDF es preferible utilizar estrategias previas antes de importarlo acá porque realmente en vivo no puede romper la seguridad de un PDF que esté muy protegido que ya venga protegido desde la fuente entonces dependen los niveles de protección pero sería ideal digamos hay formas de hacerlo de manera externa o sea ya incluso por ejemplo la impresión del PDF de un estaneado con OCR podría funcionar si es un PDF en imagen lo puedes categorizar sin ningún problema Luis Guillermo Rubiano el valor agregado en vivo en análisis de textos con relación a otro software y minería de textos Luis Guillermo valor agregado de pronto el desarrollo es lo que se ha hecho con las estrategias de autocodificación de búsquedas avanzadas acá por tiempo no podemos mostrar todas las búsquedas avanzadas pero tienes otras opciones acá en consultas que podrías explorar entonces tenemos búsquedas en texto en donde puedes a través de operadores lógicos proponer consultas complejas de texto en donde funciona muy bien búsqueda de sinónimos que eso hay otro software que no lo tienen y el último desarrollo que está trayendo en vivo que ya ustedes lo tienen incluso en la versión demo pueden descargar la actualización es la codificación inteligente no la mostramos acá porque la conocimos hace apenas un par de días nos hicieron la demostración desde Australia la codificación inteligente es una apuesta en vivo para las personas que manejan gran cantidad de información o que hacen minería de textos como tú lo mencionas lo que hace es bueno una autocodificación es algo como lo que decimos a partir de una palabra segmentar la información codificación inteligente es aprender del investigador es decir el investigador puede categorizar 15 20 entrevistas iniciales dependiendo de la cantidad de información que sea y lo que hace en vivo es un análisis de los criterios a través de algunas consultas de similitud de palabras de sinónimos una estrategia bastante compleja de comparación para que el software adapte esos criterios y proponga una autocodificación de otros textos a partir de lo que ha aprendido de Bukwad entonces esta es la nueva apuesta que hace en vivo que está disponible en esta versión 10 y que pues esperamos poderla mostrar pronto digamos ese sería un valor agregado muy alto para el análisis textual sobre todo de grandes cantidades de información requiere por supuesto control del investigador pero tiene una cantidad de aplicaciones muy interesantes Alejandra creo que eso te lo responde directamente Héctor que está en el chat Héctor o Andrea pueden tomar tus datos Manuel el ejemplo solo base de texto con PDF la misma versatilidad desde que el PDF no tenga un nivel de protección muy alto o que esté por ejemplo en imagen puedes hacer todos los procedimientos que realizamos nosotros acá con los documentos Luis Guillermo para análisis cuantitativo incluso la misma frecuencia de palabras es cuantitativa lo que él va a hacer es trabajar con la parte de lo que son los atributos de las entrevistas tú puedes importar una tabla de datos que tengas y asociarla a la parte cualitativa para aplicación de métodos mixtos va a tener frecuencias básicas posibilidad de cruces generación de matrices digamos las cosas básicas que utilizamos para un análisis de tipo mixto pero funciona bastante bien para cruces de información entonces por ejemplo aquí a nivel gobierno cuando se requiere segmentar los análisis por zonas del país por género por edad por grupo étnico nos permite realizar este tipo de filtros en los reportes y en análisis semántico algunos de los reportes que veías por ejemplo el análisis de conglomerados por ejemplo el mapa ramificado para ver la parte contextual de las palabras esto va a tener algunas aplicaciones los mismos conteos de palabras la búsqueda de sinónimos ahí podría tener algunas aplicaciones específicas Alejandra se puede editar la entrevista una vez importada si la puedes editar él va a estar protegido el documento siempre está protegido por supuesto pero si es una corrección básica por ejemplo una cuestión ortográfica o algo por el estilo o necesitas complementarla acá puedes hacer clic para edición y tienes todas las opciones que nos brinda Office todas las opciones básicas de Office las podemos manejar acá a través del menú Inicio en Manuel más o menos la frecuencia de nuestras presentaciones es quincenal entonces tenemos pendiente la de audio y video y la de la de la parte de codificación inteligente va a ser pronto ok Anaí lo de la tabla de datos es simplemente lo que nos pregunta Anaí es como cómo asociar esa tabla de datos lo único que necesitas para esto es una tabla de datos normal como nos la pide cualquier programa cuantitativo en donde tengas una lógica casos preguntas estos indicadores son de otra cosa pero una lógica casos preguntas en donde tengas preguntas abiertas y cerradas y los casos tengan un identificador único es lo único que necesitas para llevar la tabla directamente en vivo y la opción que utilizarías es en datos externos la de conjunto de datos y el mismo asistente te va diciendo cómo hacerlo Laura nos pregunta cómo se recupera información bibliográfica cuando estás haciendo el informe Laura él no reemplaza el gestor bibliográfico del todo pero cuando tú haces la importación desde un gestor bibliográfico él va a tener todos los datos si no lo hiciste desde un gestor bibliográfico si con el título del documento podrías integrarlo con este gestor o sea cuando haces una exportación muy similar a lo que veíamos acá con las entrevistas es lo que te va a decir o el tipo de informe que te va a dar cuando ya has hecho una codificación sobre PDF es título del documento y las citas que has obtenido del documento por supuesto las categorías que has asociado entonces algo como esto el título del documento la cita texto completo si los títulos los tienes bien estructurados ya sabrías cuál es la referencia o podrías también en la descripción del documento asociar el dato bibliográfico Laura en nuestra página web puedes encontrar yo creo algo sobre la parte de recuperación de información desde los sectores bibliográficos en las descargas de en vivo hay una guía específica para esto Ana si puedes aplicar las opciones de clasificación en la misma entrevista en caso de que tengas una entrevista grupal si tienes una entrevista grupal un grupo focal en donde puedes identificar a las personas estas mismas opciones de clasificación se las puedes asociar a los nodos o sea tú puedes crear nodos de caso por ejemplo segmentar el fragmento de María Juan Pedro convertirlos en nodos y a esos nodos también le puedes agregar una clasificación que acá tienes la opción en clasificaciones aparece clasificaciones de nodos y se los podrías asignar a esos casos entonces lo puedes hacer sin ningún problema Inés el programa de prueba lo puedes descargar desde nuestra página web esto para todos todos slash en vivo acá van a encontrar algunas guías específicas sobre el programa y pueden descargar esta versión para que lo prueben Laura en PDF cuando los documentos son en columnas los informes muchas veces aparecen desconfigurados depende cómo lo visualices Laura yo te agradecería que de pronto voy a enviar mi correo nos enviaras el ejemplo para poderte ayudar porque generalmente cuando hacemos la selección no hay ningún problema pero si sería que de pronto nos enviaras un ejemplo o un pantallazo del informe Alejandra ¿se puede importar información desde Atlas TI? si lo puedes hacer sin ningún problema puedes traer un proyecto de Atlas TI e integrarlo con el de en vivo sin ningún inconveniente funcionalidades de trabajo en web Luis Guillermo hay varias opciones pero una de ellas por ejemplo cuando trabajas con licencias individuales va a ser la fusión de proyectos esa sería más asincrónica que otra cosa entonces ustedes pueden distribuirse en un equipo de trabajo y después fusionar los proyectos esto incluye fusión de las categorías y de todos los elementos que ustedes hayan generado dentro de su análisis y asincrónico ya para grupos de investigación o proyectos más grandes que manejen más información tienes la opción de en vivo server que te permite trabajar de forma colaborativa en tiempo real es decir ya es una opción que se instala en un servidor los investigadores pueden acceder y trabajar en el mismo proyecto en tiempo real algo parecido a lo que haces con Google Drive con Google Docs en donde puedes ver quién está asignando las categorías en donde puedes controlar niveles de acceso y demás y si están ubicados los equipos en diversos lugares geográficos en el caso de en vivo server podrían trabajar en un mismo proyecto sin ningún problema Laura Cartagena esa pregunta de la opción de estudiante que también ustedes la pueden utilizar por ejemplo para su tesis te la responde también Héctor o tomamos tus datos acá internamente bueno entonces yo les agradezco a todos ustedes habernos acompañado nos extendimos un poco más de lo prometido les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy pues esta era una introducción básica por supuesto el software va a tener muchas más aplicaciones pero los invitamos a que continúen asistiendo a nuestras presentaciones para ir resolviendo dudas sobre las diferentes estrategias que podamos manejar con el programa igualmente tienen mi correo electrónico si tienen alguna duda alguna inquietud pues los estaremos esperando en nuestros próximos eventos que nos vemos en el próximo de la próxima que nos vemos Gracias.